Luis Ángel El Flaco, ¿gustaste verte amigo? Gracias a Dios, las presentaciones les está yendo muy bien. Bendito sea Dios, ya volvimos a estar acá en México en el Rodeo de Texcoco y súper bien, hicimos cosas importantes creo, en Tijuana también me tocó estar con las presentaciones ya en México, vuelvo a Estados Unidos dos fines de semana y vuelvo otra vez a México, en Saltillo y en algunos lugares de México, primeramente Dios. Y compartir con Lupillo ese fin de semana, ¿qué tal? Estuvo chido, Lupillo tiene su público que lo quiere muchísimo y logramos hacer un buen evento, estuvo el comander Lupillo y un servidor, la neta que fue una noche muy bonita, el volver a los escenarios grandes de ese tipo, el volver a los lugares grandes donde hay mucha gente, pues sí, te llena de gusto la verdad. Oye Flaco, ¿eso significa que gracias a Dios el sueño que tú tenías de ser solista, pues no te arrepientes? ¿Ya sabías que estás yendo bien? No, yo pensé que me iba a ir mal, me está yendo bien, yo pensé que, no sé, no sé, pensé que iba a ser más difícil, me la llevo trabajando todos los días, pensando qué hacer, qué canción nueva hacer, qué producción nueva hacer, o sea, buscándole, pero creo que la aceptación de la gente ha sido muy buena al corto tiempo de mi carrera como solista y vienen cosas más interesantes para, más para adelante, primeramente Dios también. ¿No te arrepientes de haber salido? No, 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 al contrario, hoy, hoy, pues tengo mejor a mi familia que como, que como la tenía antes y para mí eso es un gran logro, el tener a mi familia lo mejor posible en todos los aspectos. Y hablando de familia, bueno, sabemos que estás con tu mami acá porque vas a tener una cirugía, creo que el viernes, no más recuerdo, cuéntanos cómo está. Así es, el día viernes tiene una cirugía, ella, este, pues de lo del cáncer de mama, ¿no? Este, decidimos, bueno, ella decidió más bien retirarse el seno por precaución, este, se lo podía dejar, se lo podía retirar, entonces ella decidió retirárselo para darnos más tranquilidad a nosotros porque los doctores dijeron que si se lo dejaba, pues había el 50% de probabilidad de que le volviera y el 50% de que no, entonces, no, no, no quisimos arriesgar. No, no, mi madre es una mujer de verdad increíble, tiene una fuerza grandísima, es una mujer que no se deja vencer por nada. Primero que es una mujer que el saber que sus hijos están bien y también les está yendo bien, pues la llena de esa vitalidad. Claro, ella, 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 ella no, ella no quería, en realidad, porque es muy difícil desprenderte de una parte de tu cuerpo, obviamente, y más una parte tan, tan femenina, vaya, que define la femenidad de la mujer. Y ella habló conmigo una noche, me dijo, hijo, me dice, ya hablé, yo sé que estoy sana y todo, pero para darles tranquilidad a ustedes, me dijo, lo voy a hacer, me dijo, y ya me estoy preparando porque tengo que prepararme. ¿Cuál es la fecha placa de eso? Este viernes es, no voy a poder estar, desgraciadamente, en su cirugía por cuestiones de trabajo, no pudimos poner la cirugía, pues, este, cuando menos el jueves o algo así, o el siguiente lunes. Tenemos que hacerla lo más pronto posible, es el momento más rápido que se puede, tenemos como un margen, pues. Entonces, entre más rápido sea mejor. Entre más rápido, mejor. Ella no, ella no, no, ella es de las mujeres que dicen, lo que se va a hacer es que se vaya remojando de una vez. ¿Verdad, Coy, después, tal vez, componer una canción al respecto, seguramente, si te van a hacer o te va a dar, no? Bueno, fíjate que hace rato que no compongo, de repente sí me vienen cosas así importantes, pero como que me distraigo mucho y dejo de componer, pero sí será un gran motivo lo que está pasando para componer. Y, aparte, creo que, bueno, la gente lo mira a uno y dice, pues, este morro, pues, es famoso y todos hablan de lo que le está pasando a su mamá. Obviamente, porque andamos en la música y esa onda. Pero yo quiero decirle a toda la gente que está ahí, viendo esta entrevista, que hoy conozco de lo que se trata esta onda. Antes, cuando no conocía, decía yo, oh, qué gacho, ¿no? ¿Qué fue de ser o cómo? No sabía uno y sí, como que piensas eso. Pero cuando ya lo vives, pues, ya sabes exactamente cómo está el rollo. Y a toda la gente que pasan por la misma situación o algo muy parecido, una enfermedad difícil, estoy con ustedes. Saben que, la neta, hoy siento eso que ustedes sienten y, pues, hay que echarle sin gracias. Oye, y finalmente de mi parte, nada más preguntarte tu opinión acerca, pues, de estas conductas malas que tiene el cantante Lalo Mora, allá de Monterrey, ¿cómo la viste? A don Lalo Mora. Bueno, ay Dios, toda acción tiene una reacción y toda acción tiene una consecuencia. Él está pagando las consecuencias de lo que hizo, ¿no? Yo no voy a ni a decir si está bien o está mal. La gente lo juzga, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Y, pues, es hasta cierto punto sin querer ofender al señor, ni mucho menos a la muchacha. Pero sí es una falta de respeto que tiene sus consecuencias. Entonces, pues, él las tendrá que afrontar. En tu caso, por ejemplo, yo creo que también debe de haber muchas chicas que se acercan y a lo mejor quieren agarrar un poquito de más. Pero caben ustedes tanto la prudencia como el respeto, ¿no? Sí, fíjate que, pues, sí pasa. A mí me ha pasado mucho que de repente llegan y te agarran por donde no deben de agarrarte o algo. Pero no cambia la cosa, porque esos nombres fuera y al revés es totalmente diferente, ¿no? Sí, es que sí tiene esa parte, ¿no? Pero, pues, a mí me enseñaron de esta manera. Llegan las muchachas, te tocan de repente. Yo no lo tomo como mal, yo personalmente no lo tomo como mal ni como acoso. Siento que es como parte de la euforia que las mujeres, las muchachas de repente sienten de querer estar contigo, de querer tocar, de querer hablar contigo. ¿Qué tan real eres? Yo lo tomo como parte del show, pero cuando se ve desde un hombre hacia una mujer, pues, sí, hay esa línea, creo que no se debe de... No, y de a más partes, realmente. Se habla de la igualdad, voy a hablar un poquito más, se habla de la igualdad, pero hay cosas en las que no debemos de ser iguales. ¿Sí me explico? Quisiera yo que no se malentendiera, pero en ese tipo de cosas no creo que podamos ser iguales, los hombres y las mujeres. Blanco, muchas gracias, un éxito, que estén bien, amigo. Dale, gracias.